Los Rikers podrían derribar cualquier cosa que se acerque a la base de SAM y llevarse nuestra tecnología. Tenemos que acabar con la batería. Pero como tengan tecnología de The Division, las vamos a pasar cantas. ¡Miray, miray! ¡Nos han alcanzado! ¡Mi pierna! ¡No puedo salir de aquí! Intenta aguantar. Y no te muevas. Hay agentes de camino. Ruta alternativa al objetivo detectada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es hora de devolver el favor con un borde bajo la agenda de un agente de desmisión que veáis acercarse. ¡Gracias! ¡Estoy atrapado aquí! Intenta no llamar la atención. ¡No! 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 Dios. ¿Oís eso, cabrón, este de división? Pues hay mucho más de camino. Ya tengo ganas de volar a estos gilipollas. Las ratas tendrán carne fresca esta noche. ¡Gracias! ¡Dejad de hacer el idiota y disparadles con los bomberos! ¡Un tiro en la que se ve! ¡Bueno, matadlos de una puta vez! ¡Qué tal! Creo que no quedan muchos, agente. Accediendo al sistema de control de atención. ¡No! ¡Esto está peleando en serio! ¡No hay muchos esfuerzos ahora! ¡Disparad los putos morceros, vale! ¿Con qué esas tenemos? ¡Pues vale, cara a cara, gilipollas! ¡La matadlos de aus quería! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¡Fale! ¡D Suscríbete! ¡Vamos a la base! ¡Suscríbete! El piloto era un buen hombre, es duro perderle, pero hemos detenido a los Raikers. Habrían matado a muchos más con esas armas si no les hubiéramos detenido aquí. Tenemos que seguir alerta y evitar que las armas pesadas caigan en malas manos otra vez. Aquí te espero.